Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Primera Lectura Carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 32 Capítulo 5, versículos 1 a 8 Hermanos, sean buenos y comprensivos, y perdónense unos a otros. Como Dios los perdonó por medio de Cristo. Initen, pues, a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo. Que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Que entre ustedes, como conviene a verdaderos cristianos, no se hable de fornicación, inmoralidad o codicia. Ni siquiera de indecencias, ni de conversaciones tontas o chistes groseros, pues son cosas que no están bien. En lugar de eso, den gracias a Dios. Tengan bien entendido que ningún ujurioso, inmoral o codicioso, que es lo mismo que decir idólatra, participará en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con vanas razones, pues todas estas cosas atraen la ira de Dios sobre los rebeldes. Así pues, no se hagan cómplices de ellos. Porque en otro tiempo ustedes fueron tinieblas. Pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Salmo responsorial Salmo 1, 1 a 2 3, 4 y 6 Dichoso el hombre que no se guía por mundanos criterios. Que no anda en malos pasos ni se burla del bueno. Que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río. Que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento. Porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Aclamación antes del Evangelio Tu palabra, Señor, es la verdad. Santificanos en la verdad. Aleluya. Evangelio Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17 Un sábado, estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y, al instante, la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente. Hay seis días de la semana en que se puede trabajar. Vengan, pues, durante esos días a que los curen y no el sábado. Entonces el Señor dijo. Hipócritas. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su bueyo o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar? Aunque sea sábado, y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años. ¿No era bueno desatarla de esa atadura, aún en día de sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que Él hacía. Homilía del Evangelio de hoy. El día de la nueva creación. La comparación del domingo cristiano con la concepción sabática, propia del Antiguo Testamento. Suscitó también investigaciones teológicas de gran interés. En particular, se puso de relieve la singular conexión entre la resurrección y la creación. En efecto, la reflexión cristiana relacionó espontáneamente la resurrección ocurrida, el primer día de la semana, con el primer día de aquella semana cósmica. Esta relación invita a comprender la resurrección como inicio de una nueva creación. Cuya primicia es Cristo glorioso, siendo Él, primogénito de toda la creación. También Él, primogénito de entre los muertos. El domingo es pues el día en el cual, más que en ningún otro. El cristiano está llamado a recordar la salvación que, ofrecida en el bautismo, le hace hombre nuevo en Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios. Que resucitó de entre los muertos. La liturgia señala esta dimensión bautismal del domingo. Sea exhortando a celebrar los bautismos, además de en la vigilia pascual, también en este día semanal. En que la iglesia conmemora la resurrección del Señor. Sea sugiriendo, como oportuno rito penitencial al inicio de la misa, la aspersión con el agua bendita. Que recuerda el bautismo con el que nace toda existencia cristiana. Amén. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.